Hola, soy Jessica Calandín, egresada del doble grado en terapia ocupacional y psicología y hoy he recibido el premio al mejor expediente por capitanía. Pues desde hace muchos, muchos años, bueno con 15 años así, ya sabía que quería dedicarme a trabajar con personas con discapacidad, discapacidad intelectual, entonces me estuve informando de las opciones que había y descubrí la terapia ocupacional que no la había habido nunca y vi que se estudiaba en la católica y decidí embarcarme. Era el primer año que se hacía con la doble titulación y me lancé a ello. Los profesores acompañaban, demostraban esa vocación y la transmitían y el hecho de que trabajaran también ellos con personas y pues dedicándose a la terapia profesionalmente ayudaba muchísimo y los compañeros igual, éramos como una pequeña familia. Pues estoy trabajando como psicóloga en un centro de día de chicos con autismo, de adultos y la verdad es que estoy encantada, estoy contentísima y no he podido elegir mejor vocación ni profesión. Bueno, es complicado, tiene esos momentos, es muy bonita y es muy vocacional, pero tiene momentos complicados, claro, y más eso cuando son adultos o tienen muchos problemas de conducta detrás, pues hay situaciones que son difíciles de gestionar, pero bueno, para eso estamos también, para lo bueno y para lo malo. Pues la verdad es que me pilló totalmente por sorpresa, de hecho estaba paseando con los chicos y me llamaron y no me lo esperaba para nada, pero bueno, es todo un orgullo y un honor, la verdad que sí. Sí, refuerza al final el esfuerzo que lleva detrás todos estos años de carrera y es una forma, pues eso, de dar visibilidad. También a la profesión, que en terapia ocupacional la verdad es que aún le queda mucho por descubrir a la gente. Yo creo que es un poco el que te guste lo que estudias y bueno, dedicarle muchas horas, mucho trabajo, pero al final es pasión por la profesión, que es lo más importante y el cómo te lo transmiten, que eso ayuda mucho. A mis chicos que están ahí con los que trabajo día a día, a mi familia, que sin ella no estaría aquí, a mi pareja que estuvo durante todos estos años apoyándome, pues a todos ellos la verdad, es que sin ellos no estaría hoy aquí.